En San Javier, provincia de Linares, apuestan por el trabajo colaborativo para hacer de la comuna una zona de atractivo turístico y de ingresos. Por ello, se habilitaron cabalgatas hacia los vestigios de una antigua mina en el Cerro Javiera de Melosal. Estamos en contacto con la naturaleza, estamos en contacto con los caballos, es familiar y esto hace muy bien para el espíritu y para el alma. Al que le gusta el silencio, va a tener ese silencio, al que le gusta el viento que sople en sus mejillas, va a soplar en sus mejillas, es un lugar idílico. El trabajo con el sector privado desde la oficina de turismo busca consolidar estas alternativas guiadas. El enoturismo es el concepto asociado a su desarrollo. Estamos cerca del Peumo y aquí estamos, en la Viña Saavedra, porque ellos están abriendo también sus puertas para esta ruta del enoturismo, donde prontamente ya está la primera cabalgata de reconocimiento, donde ellos van a invitar y que nosotros también vamos a invitar a sanjavirinos, a turistas chilenos que nos visiten. Es la forma de ese municipio de consolidar la actividad turística en San Javier, reuniendo tradiciones y modernidad. Tenemos una riqueza en cuanto a paisajes, en cuanto a geografía, en cuanto a lugares que son muy bonitos, que tienen mucha tradición. Acá estamos rescatando las tradiciones del campo chileno a través de estas cabalgatas con caballos chilenos, obviamente. Vinos, gastronomía típica y cabalgatas, un recorrido que espera ser el nuevo atractivo de turistas nacionales y extranjeros. Gracias. 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 Gracias.